Me llamo Samuel Shashua, soy jugador del Tenerife. Muchas gracias por el apoyo en todos estos dos años. Yo creo que sin ti no despierto con la misma motivación porque yo quiero demostrar cada día y volver a ese canino que me das a mí. Así que muchas gracias por seguir nuestro sueño este año y ¡vamos!